Y el IAPE es lo siguiente, atención, el IAPE para que pueda sonar, estimado amigo, al 947-489-244. Muy bien, hermanos, lo que podemos informar como parte de la comisión, lo que se ha contabilizado hasta ahora es un monto aproximado de 100.000 soles. Muchas gracias a toda la ciudadanía, a toda nuestra familia satipeña, a toda nuestra provincia. Buenos días, el trabajo y gracias a toda la población que se ha venido adquiriendo estos valores de oxígeno de procedencia norteamericana, Marca Norris, así mismo como los manómetros unificadores que serán de utilidad para toda la población satipeña. Son 50 valores de oxígeno, los cuales van a poder seguir para salvar muchas vidas y como dice el EMA, a satipe vuelve a respirar. Quienes se preocuparon por la adquisición de estos equipos, ya, agradecer a nuestro director, a nuestra directora de la Red de Salud del Hospital Manuel Ángel Ibs de Aracate, quienes activamente han luchado hasta lograr su objetivo y conseguir estos balones de oxígeno. Quiero decir que si amas a los tuyos, les vas a dar siempre lo mejor y lo que estamos entregando hoy es uno de los mejores productos que podemos regalar a la familia satipeña. El representante de los medios de comunicación que ha sido muy importante para la distribución de esta teletón que se ha hecho, que el día de hoy se hace una realidad y ya se entrega de los valores de oxígeno que lo requiere el Hospital Manuel Ibarra. Gracias a nuestro amigo que está en el cielo, Vitor Hugo Quiroga, él fue uno de los primeros que nos apoyó en esta comisión. Recuerdo cuando él se fue a Pamoa, a Mazamar y a pegar las primeras bioterapias para la teletón, ayudó trayendo la carpa para acá para la unidad COVID. El día de la teletón estuvo todo el día y en las reuniones siempre participaba una persona de verdad que dio muchísimo, muchísimo esfuerzo por este resultado. Entonces, allá en el cielo también donde esté un agradecimiento, bueno, aprovechando esta circunstancia. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Primero agradecer a Dios por permitirnos estar todos en este momento. En realidad, lo dijo a nuestro amigo García, recordar a nuestro amigo Víctor Quiroga, quien con él iniciamos esta travesía. Con él partimos a encaminar Satipo Respira, lamentablemente un duro pesar para todos nosotros que estamos en la comisión. El objetivo se ha cumplido, se ha hecho una compra a precio justo, una compra que en realidad ha sido muy difícil, muy tediosa. Hemos llegado a Lima, donde nos hemos encontrado con estafadores, con personas que han querido sorprender. Pero esto no ha sido motivo para que la comisión pueda tomar decisiones clave. Y hoy podemos decirle que tenemos balones a un precio justo. 2.190 soles a comparación de 4.000, 5.000 soles o 6.000 soles que cuesta un balón chino. Son balones norteamericanos y todo esto gracias al esfuerzo de satipeños, a la colaboración de hermanos satipeños y con el respaldo de los medios de comunicación que están acá, Telecable, Mariquimosa, Víctor, Néstor, Santos, Enfín, Mateo, Gerardi, todos los medios de comunicación en realidad que se han sumado y han hecho este esfuerzo y esto es posible. No quiero dejar desapercibido a los alcaldes, al alcalde de Comeriales, que cuando necesitaba oxígeno en el hospital y lo llamábamos, necesitamos carros para ir a comprar oxígeno, ahí está el vehículo. Ampermosa, Iván Manera, Río Negro, el carrito de defienda civil de Satipo, en fin. Hay personas que están detrás, que no aparecen, pero acá no hay nombres. Aquí es el pueblo el que ha logrado esto y que va a aprovechar, doctor Michael. Hay que invertir en salud. Me hubiese gustado que también esté el alcalde provincial, también decirle. La salud es importante, la salud es vida. Muchas gracias. Muchos han podido ser parte de esta campaña. Actos seguidos, damas y caralleros, con la venia del presidente de esta comisión y del vicepresidente, la doctora Eterna Alcazar, actos de las bendiciones respectivas. Primero vamos a hacer el corte de las cintas, luego el párrafo hace las bendiciones de los valores de oxígeno e inmediatamente ya bendecido la entrega al hospital Manuel Ángel Igaracán. Gracias a toda la población, se hizo posible 50 balones de oxígeno. Gracias Satipo, Satipo respira.